Hola, hola, que tal gente de YouTube Este, aquí les habla Rigo Aquí un video más Otro video más Aquí por un video aquí de Whatsapp O donde sea que lo están viendo Este, pues vamos a ponerle Perla Negra Bien chido Ahí lo pueden ver Perla Negra en vivo, grabada en AGM en el año 2000 Y también un saludo para DJ Cris Vamos a hacer uno de Amantes Ahorita si es posible, claro Este vamos a poner de Perla Negra Pronto va a ser el de Ulises Y el de Rayos del Sol, así que estén atentos Que ya en unos días lo vamos a hacer Este vamos a poner de Perla Negra Bien chido Para que lo vayan a ver En un boxing En vivo, volumen 1, por cierto La primera vez que lo conseguí Este, Perla Negra en vivo Muchas canciones La intro La escuché por primera vez Gracias a DJ Cris Pero no la había escuchado en cassette Nunca la había escuchado, por cierto Quiero aclarar algo Que nunca lo he escuchado este cassette Bien chido Este, vamos para allá Bueno gente, aquí estamos aquí de regreso Perdón que hice una pausa En el video Este, pues vamos a seguir viendo este cassette De Perla Negra en vivo Para que lo vean todos Que por cierto ya está escaneado Ya lo escaneé La portada Vamos a verlo Y en chido Ahí lo pueden ver De Perla Negra En vivo De AGM Records Grabado en el año 2000 Que por cierto El cassette es un poco amarillo Pero igual se escucha muy bien Y en chido El lado A y el lado 2 Y en chido la verdad Ahorita vamos a reproducir el lado 1 Si es posible o si no El lado 2 No he escuchado el lado 2 Pero vamos a escucharlo Nunca lo he escuchado Que por cierto Una cosa Quiero aclarar algo Nunca salió en disco No sé si alguien lo tenga en disco Hay pruebas No sé si haya pruebas De que haya salido en disco O solo en cassette nomás salió Es la primera vez Que tengo algo De Perla Negra Y de Selva Negra Este pues bueno Vamos a ponerlo De Perla Negra Que está muy chido Nunca lo había escuchado Pero es la primera vez Que lo llego a escuchar Pero Este vamos a ver Que pasa De Perla Negra Vamos a ponerlo Vamos a escuchar El lado 1 Mejor si El lado 1 Vamos a ponerlo Pero antes Voy a enseñarle La portada Que está bien chido Ahí lo pueden ver La portada Bien chido Ahí lo pueden ver Bien chido Este El lado La parte de atrás El lado de atrás Mejor dicho Intro Cumbia Azucarera Ah no Cumbia Azucarera Perdón Pensé que era azucarera Ah no Es azucarera Perdón Amor imposible El apagón Vente chiquilla El vacilón Paseo vallenato El El guachafita Que raro ese nombre Pero igual está muy bueno Abrazo costeño De costeñazo Cumbia de los pajaritos Esto tiene que ver algo de copia de selva negra No creo No lo he escuchado Pero bueno Pero lo vamos a escuchar después En otro video que vaya a subir Por cuanto me lo das Uff Ese está chido Mueve que mueve El manicero El barranquillero Un extraño mal No me dan que esta es canción de De los consagrados La última canción está buena No la he escuchado Pero bueno Y grabado Productor Aurora González Melo Grabado en estudios Sonomar Ingeniero de grabación Tomás Alejandro Ñoñez Diseño gráfico Alfonso Garza Contrataciones 01 137 501 81 El hijo Veracruz Hecho en México En 2000 Para que vean Esto salió en el año 2000 Y es muy chido Así que ya ha llegado El momento de reproducir El cassette Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo Pronto vamos a hacer El video de Amantes del Trópico Así que estén atentos En unos días Si es posible O hoy puede ser Vamos a poner El de Perla Negra en vivo Por primera vez La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón Se escucha muy bien Se escucha muy bien Nada de problemas Ni nada Todavía Vino luego En la garrón ¡Órale! Eso de la Zamora Se mueva Que se mueva Cuarta gritaba El apagón Llegó el apagón La canción Gritaba desesperada Por favor Vente a mi calla A don Pedro Le pijaron Con gritos De un pisotón A Rosita Le jalaron La puntita Del tacón A Josefa Le pijaron Unos joyas Y gritó ¿Qué fue ser tan atrevido ¿Quién fue el que me lo pijo? Y a la gente que critica Esa vino de la chida ¡Vamos! Ahí está Un chido Estás perdón, nena ¡Uuuh! ¡Viene todo bonito! ¡Órale! Y el apagón Ay, el apagón Vamos Y luego luego allá Y el agarrón Parejito, parejito Y el apagón Ay, el apagón Y luego luego allá Y el agarrón Ay, no está Gracias ¿Qué onda, linda? ¿Qué onda, linda? Yo también No estoy por acá, linda Ay, muchachos El demonio Si ven que los hombres Parecen pulpos Ay, no quiero que me lo pido Y yo tampoco, mami Vamos Todos juntos bailando Buenas hijas Buenas hijas Buenas Amé 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 Todos bailando Es amigo de Vega Yo estaba Te decía nomás ¿Cómo se mueve? Oiga, joven ¿Qué? Me doy el duro ¿Para qué se lo daban A mi mierda? ¿No me voy a poner A mi mierda? Amé Cierre ¿No me voy a poner Gracias.